¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panera? ¡Qué buena sala de puestas que prepara Doña Rubiera! ¿Qué tal el ajía con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje pescita de la sabana. Discúlpeme si te pregunto su desayuno. No va a salir de las dudas en ese momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que hay de comprarme en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. O el azul picado, su santo, el salsa y su raíz. Bújeme el árbol del cacao. Mientras seco ese chocolate con patos pago. Dígame su dulce. ¿Qué sabe del azadón? Esa sangre de trajes, de la sopita, es el cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. O que has olvidado sus antepasados y su raíz.